¿Qué es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica les va a escuchar y no solo eso, les va a pedir perdón. Se prometerán seguramente también cambios de conducta institucional y algunos van a hablar de un antes y un después. ¿Pero es posible creer o confiar que va a ser así? Yo no lo creo. Lo primero que hay que advertir es que el de Caradima es uno de entre miles y hartos miles, decenas de miles tal vez, o muchos miles más, de casos de abusos por parte de un sacerdote. Lo segundo es que las acusaciones que apuntan particularmente al obispo Juan Barros como encubridor son una derivada de cientos de miles de derivadas posibles del largo historial de la jerarquía católica, jerarquía que ejecutó una política institucional de encubrimiento de los sacerdotes pederastas. Si el tema son los encubridores, por cada caso, ¿cuántos eventuales encubridores hay? Existe entonces el peligro, a mi juicio, de que se convierta Juan Barros en el chivo expiatorio de los abusos no solo de Caradima, sino de todo Chile, de toda la historia reciente en Chile. No estoy diciendo que Barros sea inocente, solo digo que si el tema es desenmascarar a los encubridores, habría que hacerlo entonces con los eventuales encubridores de todos los abusos que se han cometido. ¿Se acuerdan de esa ONG estadounidense que hace dos o tres meses atrás hizo una especie de catástrofe? ¿Qué es lo que dijo? Que en los últimos 15 años hay cerca de 80 sacerdotes y religiosos católicos acusados por delitos de connotación sexual, acusados formalmente. 80. ¿Cuántos eventuales encubridores habría por cada uno de ellos? Van multiplicando. No nos dejemos entonces obnubilar por el caso Caradima. No caigamos en el engaño o en la distorsión de pensar que ahí, que en ese caso se está jugando todo. Que allí se centra el destino, el destino de la prueba de blancura de la Iglesia Católica local. No es culpa de las víctimas de Caradima, por cierto, ser de un cierto estrato social que les ayudó a visibilizar su caso. Pero no nos dejemos engañar. Los casos son tantos que si efectivamente se pretende castigar no solo a los perpetradores de los abusos, sino que también a los encubridores, el listado de posibles sancionados sería inmenso. Bueno, mencionemos solo al pasar que hay un exprovincial de los jesuitas, Eugenio Valenzuela, acusado de abuso sexual. ¿No hubo acaso encubridores en los jesuitas? ¿No hubo encubridores de Eugenio Valenzuela? Y para este caso, todos los demás. El obispo de Punta Arenas, Tomás González, no encubrió a sacerdotes, particularmente salesianos, pederastas de Magallanes. Nadie supo en su momento y por lo tanto encubrió las andanzas del obispo Francisco Javier Cox. Y si hablamos de víctimas, un mínimo de humanidad también debería obligarnos a hacernos la pregunta de si Juan Barros, a su vez, no fue víctima de abuso de poder o de conciencia por parte de Karadima. Esto, claro, de ser así, si fuese así, no es culpa a Barros. Pero es imprescindible descubrir si eso fue así o no, porque no reconocerlo también sería una injusticia. El problema mayor de la Iglesia Católica es cómo puede resolver, no uno, dos, cientos, miles de casos de abuso. El problema es cómo debe resolver, si es que puede, la lógica, no desde el caso a caso, sino desembarañar esa lógica que hizo que esa institución de hombres, esa institución de poder, esa institución burocrática con jerarquías, mandantes y mandados, cómo en esa institución hubo una lógica que cobijó por tanto tiempo a tantos abusadores y cómo estos fueron protegidos o a lo más trasladados de un lugar a otro si es que en algún lugar abusaban y eso generaba un escándalo. Y yo soy de la opinión que aquí lo religioso, lo trascendente, si le podemos poner alguna palabra, no es relevante. Por aquí lo que hay que ver es la responsabilidad institucional de esta organización de hombres. Puede ser relevante esta dimensión religiosa, trascendental, no sé cómo llamarla, religiosa. Puede ser relevante, sí, en el sentido que la religiosidad también puede haber sido un instrumento de sujeción, de sometimiento de conciencias. O sea, gente crédula fue abusada por superiores que en esa credulidad aparecían como mentores, guías, gente que estaba por encima, a la cual uno se sometía. O sea, la religiosidad puede haber sido un instrumento para generar condiciones favorables para el abuso. Lo grave es constatar que esa supuesta superioridad moral con que la Iglesia pretendió, y muchas veces logró, incidir en la vida de la gente común, amenazando en la plaza pública, con medidas aquí y en el improbable más allá, amenazando con reprimendas públicas, haciendo en la práctica, la Iglesia Católica, bullying contra los ciudadanos que no le obedecían. Bueno, esa supuesta superioridad moral es la misma que en algunos casos se usó para abusar. O sea, no es que abusaron porque se sentían superiores. Esa supuesta superioridad o esa superioridad que sus discípulos sentían hacia los superiores facilitó el abuso. Lo primero sería entonces, obvio, ¿no?, que la Iglesia renunciara a ese poder, a esa autodefinición de estar por encima de los demás, de sentirse motivadas, guiadas, obligadas a imponer directrices morales. Pero eso es imposible, porque en esa definición de guía, de misionera, está el corazón de la Iglesia. Ahora, de toda la Iglesia, las religiones son así, el pensamiento religioso es así, habla desde una verdad y se lo ve también incluso en ciertas ideologías que son muy parecidas al pensamiento religioso. ¿Es posible entonces creer que el Papa llegue a renunciar a creer él, renunciar a creer que es depositario de una verdad revelada? Si lo hace, deja de ser Papa. Y si lo hace la Iglesia, deja de ser Iglesia. Entonces, es poco probable que en estas citas del Papa, con víctimas de sacerdotes abusadores, se asuma esa cuestión fundamental, que esos abusos también se explican por una pretendida superioridad moral desde la que se construyó una posición de poder que permitió a sus curas abusar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!